Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Clifbaker Herikon, mi nombre es Atox Y bueno, aquí seguimos En este juego de mierda No hombre, no Tiene su de qué, tiene su cosa bonita el juego, aunque no lo parezca Lo cierto es que Estoy contento Con Con la respuesta que está Con la respuesta que está teniendo el juego, eh No voy a mentir, eh Ah Muere Y yo me acerco Ahora Que estoy bastante contento Con la respuesta que está teniendo el juego, eh El gameplay quiero decir, eh No, no No me arriesgo porque tengo una escopeta, vale Vamos, ok A ver, pero se detienen Solo, de verdad Me imaginé que iba a morir, pero bueno Es que es que se No Lo he curado yo Me parto Muy bien, muy bien Te mueras Ya lo levanto yo No te preocupes Si no avanzáis Os juro que no dejan de salir, eh Que tengo experiencia en estas cosas Vámonos para adelante, coño ¿Dónde están? Los malos ¿Dónde están? Otro Me lo he dado ¿Qué? Ah, le he dado ¿Dónde está? ¡Bum! Se me ha matado No Vale, ahí va Pues eso, que Que sí, la verdad es que para ser un juego como es Tan antiguo y Y con sus problemas, ¿no? Técnicos Estoy muy contento de que Vamos, lo está siguiendo más gente de la que yo esperaba Que ya es decir Eh Pues nada Bueno, ya os comenté Que es cortito O sea, que no nos queda mucho También me dijo El mismo colega que me lo prestó Me dice La verdad es que el final es una caca No me acuerdo Por suerte no me acuerdo del final del juego, ¿vale? Pero... Bueno, la arquitectura impresiona Pero no me la esperaba tan sangrienta Bueno, de esto ya vimos cosas, eh Dice Mi colega Me comentó Dice que Mercury Steam Tenía pensado otro Final para el juego Del que hay O lo vuelvo a decir No me acuerdo del final, ¿vale? Allí hay otro Ya, espérate Déjamelo ¡Boom! Así, sí Ahora vamos a por loco, ¿no? ¿Qué? ¡Boom! Vale Qué bueno estoy Detecto mogollón de energía negativa Y no se alegran de vernos Anda, Kevin Bueno, por eso Pero que no pudieron hacerlo El final que yo esperaba El objetivo se acerca Y se tuvieron que conformar con Con lo que... O sea, que al final Por lo visto Esto sí es un pequeño spoiler Pero bueno El final es malo ¡Ah! Pero bueno ¡No! Vale, chaval Hola, ¿tú qué estás? Algo nos vigila ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡No! ¡Pienso que se lo estoy calentando! Madre mía, que... ¿Cómo va esto, no? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ahora! ¡Venga ya! Te ha dado de lleno, eh No digas que no ¡Está fiebre! ¿Me hace que me hace que...? Que tenemos... Somos seis, tío ¡Seis tíos disparando al mogollón! Bueno, tíos Entre hombres ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muere! 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 ¡Y me da! ¡Y me da! ¿Dónde va? ¡Pero dale! ¡Pero da! Espérate, voy a cambiar ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Paradoja activada! ¡Ahora! ¡Pudencia de fuego al máximo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay que darle! ¡Hay que darle ahí! ¡En la... En la... En la rajita ¡No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no! ¡No! ¡Para esto, para esto, para esto! ¡Uy! ¡No puedo! ¡Va por mí! ¡Hay que darle detrás! ¡Donde tiene abierto! ¡Ahora! ¡Bucle temporal activado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que la nada va! ¡Uf! ¡Que me mata! ¡Donde hay que ir más grande! ¡No sé ni cómo ha entrado por la puerta! ¡Tío, pero que atacarle de verdad, por favor, eh! ¡Claro! ¿Por qué no me ha dado? ¡Bucle temporal! ¡Y de verdad ha dejado de ir a por mí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Veis que se le está abriendo la herida, ¿no? ¡Por pegarle ahí! ¡Casica! ¡Jones te necesita, Rowling! ¡Como yo! ¡Como se ha muerto el que no estaba... ¡Aaah! ¡Eje! ¡No! ¡Vale, va, 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 va! Pero, ¿se dais cuenta de ese comportamiento de la IA? Es el que lo hace muy errático Que los enemigos tienden a ir a por mí E ignorar al resto Tienden, digo, aunque hay veces que no ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! Obviamente, ahora mismo Están los otros lejos ¡Gracias, caso, de verdad! ¡No, está, ya se ha muerto! ¡No! ¿Lo veis? Cuando estáis cerca Ignora a los demás Y va por mí Cuando no tiene un enemigo cerca Pues ya sí que coge y hace... ¡Vámonos! Vale, pero cuando no Lo cual es una tontería muy gorda, ¿no? Pero bueno Cambio de... ¿Dónde va? Ahora va por los... A por otro Y ahora sí puedo ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! Vale ¡Aaah! Ahora ¡Qué ascapo da, tío! ¡De verdad! Está, está, ya Yo creo que ya Creo que ya se ha muerto ¿Ve? Sí, esa es la postura En la que yo... A mí me encantaría morir ¡Ok! ¿Podemos seguir? Antes de que aparezca otro Por favor ¡Necesito punición! ¿Qué ya? ¿A quién estáis? ¿No le ha salido este, por Dios? ¡No! ¿Quién te ha enseñado a disparar? Pero que digo Seis... Seis... Personas Es que si digo tíos Va a sonar machista, ¿no? Ha caído todo, Dios O sea, si digo Seis tíos O personas Disparando a saco A un mismo señor Y tardan morirse El hijo de puta, ¿eh? ¡No! Granada lanzada Cuerpo a tierra Me he dado Granada lanzada Creo que 20 granadas Son demasiadas, ¿eh? ¡Cuerpo a tierra! ¡No muera! ¡Granada va! ¡Ah! A ver, no quiere ¡Granada va! Bueno Falta el otro ¡Cuerpo a tierra! Me encanta Porque siempre me ¡Pumuta! ¡Pumuta! ¡No! Mi sistema Yo estoy simulicando De inmunición, ¿eh? ¡Ahora! ¡Toma! ¡Se vale con esto! ¡Estoy apurando! Bueno, va ¡Esto es lo que quieres! ¡Va! ¡Va! ¡Ah, tú casi! Estoy como una rosa ¡Déjate! Ah, bueno, da igual Ah, pero no os echéis para atrás De verdad Más para adelante Este lugar Sí tiene un aspecto Más romano Pero porque son interiores, ¿no? Ahora falta Kratos Sí, Kratos es griego, ¿no? Pero bueno Tecnicismos Y tampoco griegos Es espartanos Pero sabéis Cómo se desarrolló en Grecia En fin, ya sabéis Pero me habéis entendido Míralo Qué bello es Claro que sí Míralo Qué cosa más hermosa Qué coño ¡Ah! Yo de verdad Podríais ¿Eh? ¿Has dicho robotearle? Imagino que ha dicho A bloquearme Hay que hacer algo, ¿eh? Está claro A ver, me parece que Vamos a cambiar a Black Que se ha ido a tomar por culo Por algún motivo Necesito munición Estoy sin munición Estoy sin munición Ahora ¡Uh! Tenemos una baja Madre mía Franco Tiradora a tope Venga Le he dado No, le he dado Madre mía Adiós ¡Rowlings! ¡Opu! ¡Rowlings! ¡No! ¡Ah! Sí Venga, voy yo Si no voy yo No va a nadie Pero ¿por qué se esconden tanto? De verdad Han abatido a Jones Venga, va Si son dos tíos con lanzas A veces Es que no lo entiendo No Venga Paso mala Paso mala ¿Dónde está? Hay que cortarles el paso a esos timarracos Hay que cortarles el paso Si están quietos Lo que hay que hacer Fin de la partida Vale, ya Ya podemos Podemos seguir Tío, esto es un botón, ¿verdad? Claro que es un botón A ver Si yo me quedo aquí Y cambio a otro Se mueve Vale, entonces ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Jones, Jones Vale, Jones A ver, espérate Que a veces se me olvida Que te dan pistas y todo Vale, si yo me pongo aquí Y me muero ¿Puedo ponerlo aquí? ¿O algo? ¿No? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que hacer algo? ¿No? ¡Hijo de puta! A ver, algo tengo que hacer Está claro Con esto solo tengo desbloqueado un poder A ver ¿El problema es eso? Que no puedo No puedo colocar a uno No puedo colocar a uno Y... Ya voy, Simón Aguanta un poco Hay que ponerse ahí, eh Pero es que no quiere Tengo que poner a uno ahí Eso está claro ¡Más munición! ¡No, por nada! Estoy descargando más munición Voy, 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 voy Me hago en la puta ¡Joder! Venga, curalo Tú, cura Eh... ¡Mierda! ¡Otra vez no! Os juro que tengo... Os juro que tengo que hacer esto, eh Pero no sé cómo Tío, lo lógico sería Que un... Poner a uno ahí, ¿no? A ver Estoy pensando ¿Cuál es el segundo poder de este? Cuando vayas a balance Si puedes atacarlo El enemigo queda resaltado Vale Pulsale uno Es la misma Es la... La habilidad es la... O sea Este solo tiene una habilidad Sería inútil Los poderes de los demás personajes Que puedes usar Pero no hay nada Se ha usado la proyección de mierda ¿Esto es lo que quieres? A ver ¿Y si hago así? ¿Y me proyecto sobre uno de mis colinas? Tío, puedo No puedo hacer nada Recargando A ver Vamos a probar una cosa Vamos a cambiar a otro Nada Se mueven automáticamente Tío, ¿se puede poner alguien ahí? Aunque sea accidentalmente Ahora Tío, de verdad No lo entiendo, ¿eh? A ver si con esta No es que aunque ponga Me he cargado a todos Los que podían spawnear Vale, a ver ahora A ver si había que matar A ver si había que matar un... ¿Puedes cruzar al otro lado? ¡Ah! Vale, ¿veis? Entonces sí que había que matarlos a todos Quistain, Quistain Ridiculo los Quistain, de verdad ¿Qué hace? ¿Que le he dado? Anda, oye Le he dado, eh No forma Tiqui 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 No le he dado que era Pero bueno A veces el juego es generoso Vale, ahora Ahora será automático, ¿no? Imagino Según las marcas del suelo Tenemos que ponernos encima De verdad, ¿tú crees? La cuestión es ¿Nos fiamos? Ya, ya me he puesto O sea que... No he dictado ninguna maldición Ni ninguna trampa El mecanismo del suelo parece seguro Venga, ahora vosotros De verdad Tengo que ir yo Tengo que ir yo para allá No puedo Tío No puedo, eh Cambiar de personaje Me he puesto Pero no Tenemos que separarnos Y colocarnos en las bandosas A ver Quizás si hago así ¿Cómo se hacía? Alfa para allá Y... Ahora Vale Gracias Gracias Ahora dos para adelante Es que veis Cuando sale el simbolito De alfa y omega El principio y el fin Ya sabéis Eso es un clásico Pues puedes elegir Qué hacer Claro, así tiene más sentido Aunque no tiene sentido Pero tiene más sentido ¿Puedo seguir? ¿Podemos seguir? Seguimos A ver A ver qué nos cuentan Ahora De hoy Dios De la verdad No, no, no Dios Suntuosamente decorados Eso es como decir Topijo ¿Sabéis? 20 minutos Me he levantado ya A las 8 de la mañana Estoy grabando Digo, hombre Voy a aprovechar el día Que además es mi día libre Y estoy grabando a tope Bueno, este es el primer vídeo Que grabo Así que tampoco sé Si voy a grabar a tope Lo mismo Ahora me acuesto Y me despierto A las 8 de la tarde Pero bueno Los jardines están Suntuosamente decorados Con fuentes y estatuas Lo que crea un entorno De belleza incomparable Con este toque de sadismo Que tanto agrada a Vicus Con ese toque, perdón ¡Mmm! ¡Qué bien suena eso! ¿Por qué siempre me ponéis a Jones? No me... Cae bien, Jones Vamos para adelante ¿Qué pasa, hombre? Oye, oye Bueno, es verdad En este juego no se podía saltar Hombre, claro Sabía que tenía que usar a Delgado El cerrajero ¿Eso qué es? Hostia, que es otro de los... No, es uno de los de escudos Vamos a hacer un poco Eso es, cariño Sal a jugar Hombre, se mueren Ah, tengo que gustar ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Estamos todos bien? Hombre ¿Va o qué? ¿No va? En momentos así que no haya música Es lo que te tira para atrás, tío Me lo haré que hubiera un poco más de música O sea, un poco más Música En general ¿Vale? Venga, pues vamos para allá Espérate, espérate No, 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 no ataques No ataques ¡Alto ahí! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Ni se lo piensan, eh ¡No! ¿Por qué me? ¡No! Que me doy con mi Con mi propia ganada Que soy capaz Quería Quería haber cambiado a Black Para hacer las cosas bien ¿No? ¡Bum! A este lado, lío ¿Eh? A ver, a ver ¡Sal! ¡Ahora! No sé por qué no le he dado ¡Ahora! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ahora, coño! ¡Neeeee! ¡Venga, traga, que le juro! Estos enemigos no se han hecho para esto ¡Ahora! ¡Ja, ja! A ver, faltas tú ¡Aaah! ¡Ay! ¡Le podría haber dado con el chamo yo! ¡Ahora, ahora! ¡Azoma! ¡No! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡No! A ver, ya va a Vanivili ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Ahí hay otro! ¿Otro? ¿Dónde? ¿Dónde estoy atacando? ¿De verdad? Vamos a seguir Y que... Como comenté en el último vídeo Imagino Que este vídeo lo terminaremos En el final de... O sea, con Cassius Viku Imagino Sí ¿Qué haces, chaval? Te estoy viendo ¡Ah! 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 ¡Estáte quieto! ¡Estáte! 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 ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Mami! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Pero venid para acá! ¡Que estoy yo solo! ¡Sola! ¿Y si hago así? Mira ¡Eh! ¡Ah! ¡Y le quemo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Acabad con ellos! Bueno, ya empezamos Ya empieza la orgía de metal De balas ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Para arriba! ¡Coño, todos! ¡Vale, lo capto! De verdad Que es que si no, 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 eh Ahí pegándole Tos tiros Al escudo de uno Yo me imagino A este tío Descojonándose De nosotros ¡Fuego, amigo! ¡Imbécil! Que sí Este tío Tiene que estar Descojonándose Pero un montón Vamos Diciendo Pero ¿Por qué hay cinco tíos Entre hombres y mujeres Diversos Metiendo de disparos A mi escudo? ¡No ven que no me dan! Así Esto ya está Ya he descubierto El método ¿Qué? ¿Le he dado? Hombre, coño Ya no me hace falta ni ¿Qué dices? Ya no me hacen falta ni las Ni las cosas Delgado Delgado Madre mía Pero mira los que no avanzan, tío De verdad En serio Vámonos De verdad Es que nadie puede hacer esto Me parece ridículo Además que no tiene ninguna Se mueve solo ¡Oh! Aquí está Cassius Vico Que no tiene ninguna ¿De qué? O sea Siempre que haces esto Es un momento en el que estás Ya Sabéis, ¿no? Que no hay enemigos O sea que le hemos muerto Más invitados Míralo 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 Que es así Hay de sobra para todos Está en mi cabeza Oh, acercáos un poco más Con el paso de los años Mi vista ya no es lo que irá Cuidado que muerdes Santo Dios ¿Es magia lo que vuelo entre vosotros? ¿Vaya? No sois un puñado de intrusos cualquiera Que viene a aguarme la fiesta Ah, que no Vuestra especie es mi preferida Porque aprecio un buen ejercicio Casi tanto como la carne Me pido al gordo Todo tuyo Yo no pienso acercarme más ¿Qué tenemos aquí? ¿También traes brujas? Me honráis Hace una eternidad Que no pruebo ambos sexos Señor Señor, la construcción del suelo Que empiecen los juegos ¡Es una trampa! ¡No! ¡No! Lo que cuesta, ¿eh? Lo que cuesta Tirarse O sea Construirse el suelo cada vez Por cierto, sí Este señor es caníbal Moritati ¿Morituri? ¿No era moritati? No sé No sé latín, ¿vale? Morituri te saludan Los que van a morir te saludan, ¿vale? Es la típica frase de los gladiadores Vicus lleva Ah, orgías sexuales también Ah, pues sí son sexuales Pues no me apetece, la verdad Prefiero que me coma No os voy a mentir Vicus lleva miles y miles de años Celebrando orgías sexuales A canales y rituales de sangre Y no tiene la intención De dejarlo ahora Moverá cielo y tierra Para matar a los que intenten Cerrar la brecha Y quitarle este exordio Ese exordio de apetito Pero también le... Sabéis, ¿no? Ah, pues no hemos terminado Yo quería que era ya Bueno, pues nada Seguimos O sea, yo... Algo me huele muy mal Y para variar No soy yo Hombre, el señor... Hablo el señor Haceado Vale Ah, es verdad Ahora tenemos una... ¡Ey! Lo digo súper convencido Vale, recuerdo esta zona Con mucho odio Yo se los aviso, ¿vale? Recuerdo esta zona Muy mal Esta peli ya la he visto No lo creo Todavía no Gobernador Vicus Nos envían para liberaros De esta prisión Dejadnos marchar Para que cumplamos la misión Y pongamos fin a esta pesadilla Para todos vosotros ¿Liberarme? ¿Liberarme a mí? ¿Por qué haría yo tal cosa? Hemos descubierto el vicio ¿No es cierto? ¿Dónde si no podríamos comer Follar Y matar sin temor A las consecuencias Claro No somos prisioneros Disfrutamos de una libertad absoluta Está en algún lado Y vosotros, mis gratos invitados Sois una diversión Que empiece ya Ok Muy bien Vamos a cambiar Bueno Vamos a empezar con esta ¿Qué? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿No le doy? No le pido No, de verdad Ahora Uno menos Vale, dos menos ¿Otro? ¿Por qué tienen que ser de estos? De verdad Venga ¿No quieren morir? Se ve que no ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién deja de disparar Hasta que aparezcan los enemigos? Oh, culo Lo que faltamos No puedo ir para allá De momento, ¿vale? Tenemos que atacar Así a distancia Vaya, hombre De verdad Que gente más torta Por Dios ¡Ah, que tenemos por ambos lados! Espérate No Venga He disparado No le he dado No le he dado sin munición Esto es lo que querías Te bebo una birra No Venga Venga Coño Vale, uno Venga 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 Que lo tengo ahí, eh Que lo tengo ahí Ahora ¿Más? Pues allá aparecen más También Me cago ¿Cómo que no han dado? Hostia Que ya van a por mí No, pero el cura Que no hace nada Hermano Hermano Ni hermano Te vas a dar la... Venga Goal, tío Goal no Goal Tío Venga Coño ya ¿Pero quieres curar a la gente? Ahora, coño ¿Sales más o qué? No Hasta que no mata a estos dos Hasta que no mata a estos dos Necesito munición Gol Muy bien hecho Qué campeones Claro que sí Son como las baldosas que había en el jardín La misma operación, equipo La misma operación Ni que esto fuera... ¿Dónde está la otra? Que no la vea Adelantaos Adelantaos, alfa Alfa para allá No, pero para allá Adelantaos, alfa De verdad A lo mejor me tengo que dar yo en medio Sí, va a ser eso Da igual que tú lo digas Es que no... Como no vaya yo ¿Yo a quién llevo? Llevo a Black Que es alfa Vale Entonces mando para allá Omega Y alfa aquí conmigo De verdad, eh De verdad A ver, mando Omega Son tontos, de verdad A ver Hay tres baldosas Amigos Tres Somos seis ¿Creéis que podremos Pulsar Tres baldosas? A ver Mando Omega para allá Perfecto Vale ¿Se pone alguno sobre la baldosa? No No se pone Y ahí ¿Se pone alguno? A ver No No, pero es que estos se quedan aquí también A ver Este ya se ha puesto Muy bien Adelantaos, alfa Tío, más para arriba ¿Vale? ¿Te vale ahí? No, no A lo mejor tengo que elegir a otro de otro equipo Quedarse ahí Quedarse ahí A ver Lo voy a hacer desde aquí, ¿vale? A ver A ver A lo mejor les tengo que mandar antes ¿Veis? Ahora Ahora sí Madre mía Es que esto es ridículo, ¿eh? Pero bueno Reabastecimiento completado Vámonos, ¿no? Vamos, compis Vámonos Vamos allá Soy tu sombra Para salir puntulosos, ¿verdad? ¿Puedo usar la proyección en esto? No No, 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 no Ya empezamos Ya empezamos a caer Venga Pregado, hijo mío Venga Aguanta un poco Venga, coño Otro ¿Billy? Pero Billy, por mío A ver Seguro que tengo Un ángel de la guarda Sí, se llama Avanivili ¿Eso qué es? Ay, Dios Ay, Dios Que tiene un garrote Me he quedado de piedra No No, 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 no ¡Cuidado! Madre mía Que guantaba No, no El culete El culete Bravo Maravilloso Bravo Le han dado A Jones Munición preparada Y a Bannivili Quiere atacar No quiere atacar a Bannivili Pues nada, coño No quiere atacar a Bannivili Me parto No, 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 no Madre mía Un poco más y de un pene No, 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 no No sé si hay que hacer algo O no Pero yo me alejo No, no, no Me va a dar Obviamente me va a dar Y obviamente no lo va a ver Pero tío A Bannivili Haz algo La verdad Ahora vuelve a por mí ¿Te ayudo en algo? Uy, se Que lo han culado Uy, perdón Me voy a morir No, 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 no Tío, Bannivili Eres un hijo de puta, eh Estoy intentando moverme Pero como no me puedo mover más rápido Pues me la, me, me da Tengo que saber si lo estoy haciendo bien Lo he dejado seco Ya Oh Vale Ahora dos No me digas más Otro A Bannivili Muy mal, eh Castigado, eh A ver Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ahí viene Solo desplazaba los ojos ¡Bum! Estoy sin munición Abastecimiento en progreso Pero que es avanzando Bueno, avanzando ¿Por qué? ¿Qué? ¿Habéis visto ese misil, no? Uy, Dios Y no me mata Me parto Pero es que va por mí Es que me puedo poner a corretear Por todo el esto Y los otros Mientras los otros Ah, no ¿Por qué? ¡Bum! Ahí la peor ¡Ah! Esto va a doler, ¿verdad? Obviamente A ver, voy a probar No creo que la Sanguimancia sirva de algo Obviamente ¡Hala! ¡Mi Kevin! ¡Mi Kevin! ¡Me copia a Robin! ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Kevin! 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 ¡Estoy sin munición! ¡Kevin! 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 ¡Que voy a hacer otra raja en el cubo! ¡Ah! ¡Pero de verdad! ¡En serio! ¡Que le entra la Neura al tío! ¡Seguro que tengo un ángel de la guarda! ¡Cuando está así to focus! ¡Le disparas! ¡Y viene! ¡Míralo! ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡Oh! ¡Que te voy a ayudar a Delgado! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Quieres curar! ¡Puto rolling! ¡Muy bien! ¡No ha pasado nada! ¡Uh! ¡Vale! 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 ¡Se nos está yendo un poco de las manos! ¡Dios ordena que te levantes! ¡Munición preparada! ¡Seguro! ¡Pero por qué cura solo a uno de verdad! ¡Esta ataque no se supone curada a todos! ¡Rowlitz! ¡George! ¡Necesita ayuda! ¡Se ve que no! La gracia es que en este rato que estábamos viendo esta animación el enemigo me puede matar perfectamente ¿No está bien? ¡A Rowling! ¡Vamos! ¡Usted! ¡Au! 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 ¡Joder! Estaba haciendo una prueba, ¿vale? ¡No! ¡A Rowling no! ¡Es el cura! ¡Estoy sin munición! ¿Dónde estoy? ¡Se te calle! ¡Estoy descargando más munición! ¡Uh! ¡No! ¡Ahora! ¡Cuidado que las carga el mismísimo diablo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo sé! ¡Muestra magia tan solo prolonga lo inevitable! ¡La magia! ¡Si esto ha sido arma de fuego! ¡Si la magia no sirve! ¡Si la magia no sirve aquí! ¡Lachate el freno! ¡Mi sentido arácnido! ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañero? ¡Nos conocemos ya de hace tiempo! ¡A ver! ¡No es la primera vez que nos enfrentamos a uno de estos, eh! ¡Que me quedo seco! ¡Abasteciendo! ¡Es casi peor el otro! ¡Ya voy, Simón! ¡Aguanta un poco! ¡No! ¡Eh! Voy a tener que usar a... ¡Ah! ¡Que te mueras! Voy a tener que usar a esta Es la única con la que puedo hacer esto ¡Ah! No sé cómo se supone que... No sé cómo se supone que hace esta... ¡Au! ¡Pero no te pongas ahí! ¡Que al final me va a dar! ¡No! ¡No! ¡Adi está herida! ¡Venga! ¡Venga, tú, ve a por mí Te digo que la Coul esta... No sé cómo se supone que hace para deponer las municiones Imagino que como su poder es el... Tiene que ver... Tiene que ver con el tiempo ¡Tío! Imagino Que lo que hace es... Volver a las armas a un tiempo en el que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Volver a las armas a un tiempo... ¡No! Esta no era la que quería Pero vale ¿Qué hace? ¡Ahora! ¡Maravilla! Eso te ha tenido de doler y mucho, eh Ahí viene por mí Se acabó... Se acabó la gracia ¡Ahora! ¡No! 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 Se aleja un poco Y ya está ¡No! ¡Todavía no! ¡No! ¿Por qué le ha atravesado la granada? ¿A quién me lo... ¡Ah! ¿A quién me lo explica? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ahora para allá! ¡Ahora para allá! ¡Ahora! ¡Eso me he pasado por cambiar el patrón! ¡Estoy sin munición! ¡Estoy sin munición! ¡Ah! ¡Ha sido fallo mío! ¡Ajá! ¡Que te duele! ¡Estoy descargando más munición! ¡Ah sí! ¡Eso ya me aburre! ¡Oh sí! ¡Os aconsejo que no me encontraríéis! ¡Porque no soy tan delicado cuando me enfado! O sea... O por las buenas y nos follas Y después nos comes O por las malas y te enfadas ¿Tú y yo qué quieres que te digas? Prefiero el 2 Vale, imagino que ahora sí ¡Ay! ¿Cuánto llevo? Llevaré cerca de la hora, ¿verdad? Pero ya vamos a terminar Agallas El perro cobarde Ah no, 44 minutos Sí sé que en Latinoamérica El nombre del perro no es Agallas Es Coraje Lo cual Está mejor traducido La verdad Porque el nombre original Es Corage Corage ¿Sabéis, no? Y aquí lo tradujimos como Agallas Que Agallas también se dice Tener Agallas es tener valor Y es tener coraje Pero bueno Tras vencer a las bestias de Vicus Pero bueno Que está mejor traducido coraje Pero bueno Tras vencer a las bestias de Vicus El comando ejélico ya está más cerca De derrotar al insaciable gobernador Maravilloso Esta presencia Resulta tan abrumadora Ancestral ¿Por qué ando tan lento? Vale, ahora sí es ¿Veis? Hola Pondré fin a esta locura Permitidme enseñaros Cómo agasejar a esta buena gente Vale Que bien Pero va por mí ¿Te dais cuenta de que va por mí? Vale, voy a intentar Voy a intentar cargarme también Bucle temporal activado Este parece que es indestructible Parece que este está forraico A ver Me parece que este de aquí Sí, está cogido Está forrado por detrás Alas, alas, alas El padre Rauling se está mal herido Ay, oh Dios Voy a por él Voy a por él Voy a por él Voy a por él ¡Aaah! ¿Dónde estoy? Ahora ¡Aaah! ¡Por ese es el que me está chorreando! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora no ¡Ay, calentito! ¡Ahí está muy mal! ¡Pácticamente! ¡Vámonos! La hostia Me he recuperado A Vanivile aquí no Tampoco, ¿no? Anda, que a Vanivile En los mejores momentos Que no, que no, que no Así hasta que me quede sin munición Vamos Madre mía, que fácil esto, ¿no? ¡Pau! Hasta que se ha dado cuenta Me puede dar así hasta siempre Porque Como la La munición me la Me la repone Ya está Ha muerto Está bien Me parece Que la brecha Está en el abismo Porque han surgido Unas líneas Ley del cadáver De Vikus Pues empujemos Al gordo cabrón ¿Cómo? A ver Eh... Vale Escazo, de verdad Hay que mandarlo Al centro, ¿verdad? Me imagino ¡Ah! No Ahí No Para Ahí, ahí, ahí Ahí es el sitio En verdad lo tenía bien colocado Pero bueno No, no es el sitio ¿Cómo lo hago? Este es el único modo Que se me ocurre Pero Aparte de Jalarle de un pie Y tirar Pero Lo mismo tiene que Creo que tiene que estar Alineado con la puerta ¿Eh? ¿O no? ¿Veis que tiene que estar Dentro de los raíles, no? Por eso tiene que coincidir Con eso Pero no parece que quiera Este juego de mierda No A ver Ahora Como le ha venido un ganado Ah, puedo Ahora, coño ¿Ahora qué? Ahí está No, que va Nos quedamos así Sí 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 Maravilloso No puedo saltar Ni nada Ah, ya está Vale Pues listo Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya para el próximo vídeo Leemos esto del sello divino Gobernador Casus Dicus Riquísimo Los siete sacerdotes sumerios Encerraron Esto es el último sitio ¿Vale? En fin Esto ya lo leemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo